Muy buena gente. Bienvenidos a Skylanders Duganer Oloque parte 3 y bueno hoy nos toca con sampling y con Higgins. Todavía no han evolucionado ninguno, pero bueno vamos a coger regalos, cogelo tú por si acaso. A ver si va a haber dicho desigualdad otra vez. ¿Cómo lo cogiste tú? ¿Esto qué es? No, no, es una baratija de esas. Pero bueno, hoy no me acuerdo qué coño nos tocaba, o sea, hoy lo estamos grabando después del minuto ese increíble de ayer. Es que cuando vean esto, hemos terminado de grabar el tercero o el segundo. ¿De qué? El episodio anterior. ¿Cuál es? El segundo, el segundo. El segundo y a continuación el tercero. Sí, claro, porque tenemos monedas, podemos mejorar. Sí, pues nada, mejoramos y nos vemos en el nivel. ¡Hola! Ya estamos de nuevo en el nivel. Este nivel yo me lo tengo memorizado de para la BLA y todas estas cosas. Para la BLA no, para conseguir monedas. Sí, pero puedo saltarlo, tío. Es que viene una cara de matada a alguien que a veces no puedo saltar de diálogo en un juego, te lo juro. Ese es el alcalde, ¿no? ¿Cómo? Ese no era el alcalde del sitio, está raro. No sé. Ahora no sé, te he perdido. Te he perdido. Es como lo que dice Juan. Te he perdido. Ah, coño, que es por el otro lado. No sé si vio hasta qué hace este tío. O sea, como quiso. Se quedó tan confundido. ¿Pero dónde estoy? Ahora está, vaya. ¡Bum! ¡Bum! Diosito, un huevo, ¿eh? Y si no, tú tienes el esto, ¿sabes? A distancia. ¿Y? Es que los que hagan de distancia son los de mejor. Los de mejor. Me da miedo utilizar otro ataque que no sea este, te lo juro. El otro que hace es que genera el muro, ¿no? Creo, no sé. Ah, no, ese. Ese es buenísimo, ¿eh? Ese quita un huevo. Ya, pero me da miedo. Vale. Ahora tenemos que guiar al... Mira, mira, mira cómo se mueve este tío. Es súper raro. Mira, estamos como los alumnos. ¡Vamos! Vámonos. Hay que tapallecito que haces, Hex. A ver, por aquí, por aquí. Por aquí, sí. Ah, bueno. ¿Es por aquí? Me da miedo. Se fue por otro lado. Mira, camina con estilo. Esperemos que este capítulo dure menos que el anterior, porque el anterior me parece una barbaridad lo que dura, tío. Aun así, intentaré recortar lo máximo posible, pero claro. Como a mí me gusta dejar lo más amo de podcast, ¿sabes? Sí, lo más natural. Sí. Pues como la gente es lo que me dice, en plan, no, sí, me lo pongo de fondo, no sé qué. Pues prefiero dejarlo lo más natural posible, para así decirlo. Ah, por aquí. Ah, yo me acuerdo de esto. Que es que se van levantando los palos y eso. Joder, qué asco. Millington. Bebe de agua. Es que me encanta porque, luego, seguramente alguien está hablando de ellos, Rocky, es que hablas mucho, no sé qué. Pero es que, luego, es a Rolly y está en plan, eh, poker face, en plan, dale. ¿No eres tú? ¿Qué eres tú? Ah, joder. Ni la he dado a comprobar, pero no lo eres tú. Es que como todas las anteriores veces te han dado a ti, a pesar de ser yo el jugador uno. A ver, dime, ¿cuál pongo? Da igual, tú sigues tus instintos. Verás que vamos a perder. No sé, yo te miro. Dale a mi tiro, dale a mi tiro. Voy, voy, voy. Ahí, ahí, rápido, todas estas cosas. Para que no... No. Sí, sí, mismamente. Ah, vale, 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 vale. Mierda, un catatónico. Joder. Tú vete poniendo ahí, da igual, ahí mismo. Aquí. Joder, ¿para qué? Sí, tienes que fijarte, pero es que da igual, total. Mira, ese sí lo pones ahí, ahí justo. Pum. Ya aquí está un huevo. Este no, que tiene más daño. Sí, ese mismo. Se va a matar a Mutual. No, ya está ahí, he ganado dos horas. No, es que será mejor. Millington, derrotado. Seguimos para el... Hostia puta, que alto se escucha. Perdona, señores, que tengo el cable aquí. Por favor, déjame saltar esto. Es que de verdad. Tío, me encanta el arte de los minis. Ay, mira, 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 espera, espera. Mira el baile que haces. Es que ¿por qué haces eso? No sé, pero es súper mola. Es que no lo entiendo. Creo que la ex normal no hace eso. Creo que la palabra... Te acabas de meter dos o tres hostias por la cara, ¿sabes? Por estar mirando solo para que hacías tú. Creo que la palabra de... De este es lo que va a ser. Es que es súper mola, es que es súper pooky, es que... Pero es que mira a Zampling, tío. Es que mira la carilla que tú tienes. Ay, que no sé qué hace ser un enemigo. Ah, el Ayes. Ayes. Ayes, crim. Es tan random en este juego, en verdad. Sí, te ha sido ese personaje más random. Hostia. Yo creo que así nos cuesta, ¿eh? Mira que le quitamos bastante. ¡Toma! Un nivel más. ¡Hijo de puta! Aquí está Maskermain. ¡Fora! 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 ¡Hombre! Joder, majo. Joder, esto. Por cierto, al que... Este bajo lo... No, ya ahora se tiene que escuchar todo. Sí, pero los primeros bloques. Sí, o sea, sí, los primeros episodios, ¿te refieres? Sí, los primeros bloques. Los primeros bloques. Hemos grab... Dios santo, hemos grabado todos juntos. Que estamos gritando, pero gritando bestias. Espérate, por cierto, o sea, tienes que dispararle a los bichitos, no a las bolas. Ah, yo pensé que las bolas eran... Como los huevitos estos de los... Ogros, no, ogros no son, pero no sé, ya no. No tengo ni idea. ¿A qué te refieres? Sigue diciendo lo que ibas a decir. Se me ha olvidado por completo que... Que se escucha abajo. Bueno, sí, que se escucha abajo, que perdón. Pero es que estamos hablando súper alto y... No, coño, es que también es más complicado lo del tema del sonido para grabar en Play 3, tío. Es todo tan raro porque pone... O sea, para lo del mezclador de audio pone audio del escritorio. Pero en plan, ¿por qué coño si estoy capturando esto de Play 3? ¿Por qué no captura el sonido ese en vez de en general lo del escritorio? Porque en el escritorio cuenta si yo pongo música en YouTube, etcétera. ¿Sabes? Entonces no tendría mucho sentido. Yo sigo pensando cómo se llama... ¿Trolls? Sí, bueno, los trolls. Es que para mí ogros y trolls es lo mismo. Sí. Pero eso que... Como van en un huevito... Ah, los de niveles así. Pensaba que esto era básicamente lo mismo. Ahí está. ¿Ya está o otro más? Bien. Ahí está la Persephone de Gótica. Es la que no lleva por el río. Sí. Tío, no sé por qué Persephone después de Trap Team... La hicieron en Super Chargers y en... Ni me digan que te lo hicieron súper fea, tío. Pero fea de cojones. O sea, es feísima. O sea, no sé. El modelo parece que estaba como que no está terminado. Es rarísimo. No sé por qué. No me he fijado, me tengo que fijar. O sea, con lo que no les hubiese costado nada... Reutilizar este modelo, ¿sabes? O sea, este modelo en plan... El de Trap Team me refiero. Sí, en general en plan... Ya lo tenía. Pues úsalo. Dios mío... Me va a dar un infarto. Eso mismo me da un infarto. Es que cada vez que se para el juego así... En plan, por favor, no. Otra vez no. Vale. Por cierto, esta parte de facilidad. Por cierto, hay un trofeo en Play 4. Bueno, en general las play, supongo. ¿Qué es esto? Cogeto las monedas cuando va esto por aquí. Cogeto, me encanta eso. Ah. Es el elemento... Interrogación. ¿Y qué elemento es realmente? No lo sé. Sí, o oscuridad. No tengo ni idea. Pero no sé por qué coño ponen Interrogación. Igual que en el póster es en plan... Hermanos, ¿sois totos o qué coño pasa? Otra vez. Te preguntan. Ah, pues no. Ah, ya dice. Venga, toma por culo. Tío, ¿os morí o vos morí? Joder, nos faltos somos... No, puede ser. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Es que se traba demasiado rápido, en plan... Demasiado rápido no, demasiado tiempo, tío. Venga, llega. Ya está. Vale. Esto es como coño, ¿eh? Eh... ¿Para ya? Voy a hacer esto para acá. Para ya. Y este para acá. Vale. Pues venga, vamos para allá. Vale, aquí vienen bastante enemigos. No sé si... Vienen algún... ¡Ay, qué lindo es ese! Algún boss. Por suerte quito un montón, tío. Y por suerte también nos dan bastante experiencia. Y yo soy de distancia. Sí. Que no me gusta nada los... Están esperando de cuerpo a cuerpo. Hostia. Lo perdí en serio. ¿Dónde estaba? Pensaba que era todo en plan. A ver. Dios, tampoco... Jodido para atacar de aquí, ¿no? En plan. Hermano, ¿por qué no van a darme si salto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta el personaje? Me estoy liando, tú. ¿El mata tú a ese? ¿Qué pasa? Bien. Un nivel y más. Nada. Y puedo saltar, pero me sigue dando. Te he hecho para de soltar. Vale. A tomar por culo. Joder, tío. Le estás quitando un huevo. ¿Cómo coño no muere? ¿Vale? Ahí está. Y ahora... Ah, pues sí, hay un huevo. Ah, este es el... Bueno, ¿cómo se llama? ¿High five o algo de eso? No, no. High five. Casi. Este me recuerda un tono al... Al demonio de que me he hecho. Sí. Ya está... Sí, dale ahí a tope. Vale, para quitárnoslo ya de encima. Bien. Dale. ¡Toma! No me meto ni él. No, es que rápido, ¿no? Sí. No, coño. Dios mío. Es que estas cosas, tío, deberían poder saltarse también, de verdad. Es que por eso mismo yo dejé de jugar a God of War porque no me puedo saltar los diálogos. Se refiere a Ragnarok, por cierto. Sí, perdón. Es que dice God of War y hay ochentas. Literalmente. Yo estoy en un juego de móviles que se llama Betraya o algo así, ¿sabes? Que no lo conseguí. Que al God of War Ragnarok yo dejé de jugar porque me da tanta pereza. No puedo saltar los diálogos que decían pasar. A mí es que ya me tienen que gustar demasiado los juegos como para interesarme en la historia y no saltármela, te lo juro. Porque ya es en plan... Es que me la pela, tío. Ah, mira. Estamos llegando a... a lo de Persephone. ¿Ves? Nada, no se deja saltar. Es que es un hijo de puta. Es que no sé por qué algunos te dejan y otros no. Y supuestamente los juegos de Toy for Bob eran los que te dejaban saltar los diálogos. Pero no. Esto es farto. Bob no quiere que te salte los diálogos. No quiere que te salte a los Toy. A los Toy y... te estoy en la que... me perdí todo. Buena mierda el chiste, cole. Venga, vale. El menos mega realte. ¿De qué trabajas? RIP. Me llamo RIP. Rest in peace. Tampoco se puede saltar. Vamos. Pero de hecho, me interesa un montón lo que me diga RIP. ¿Qué es otra vez? Gracias a Skyland por levantarme. Ya es la parte con... con Dreamwork. Iba decir por la cara con Dreamcatcher. Con Dreamwork. Ah, tenemos que levantar este, ¿no? Sí. No, 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 no. Ahí... Me acuerdo que... en el lugar mío en lo que se escuchaba... Fíjelo. La voz es que yo me metía al mando. Tío, o eso o que no se escuche el juego... o sea, que no se escuche en nuestra voz directamente. Es lo que hay. Hostia. Espérate. te fuiste para el abismo. De nada. ¿Esto es tan irregular? Despiértate, cabrón. Vale. Es que cuando saltas, giras que es súper mona. Este no. Este simplemente es ahí y salta. Pone todas sus ganas. Por favor. Si vas a soltar algún diálogo, déjate saltándolo. ¡Vamos! ¡Bate a la arena! ¡Ble! Si te fijas, gran parte del Draft Team es todo el rato arena. En plan... Sí. El tema de... Sí, de los pre-voces y... Yo es que... me encanta Tractin, entonces... me doy los diálogos. Yo no puedo encontrar ninguna queja a Tractin. Tú no te has pasado ni has jugado a Swafor, ¿verdad? No. A ver, no es mal juego, pero... es que es raro. La verdad, es como... yo no lo siento tan en los juegos de Skylander. Es rarísimo. Yo es que el primer juego que jugué de Skylander fue Super Char. Sí. Super Char. Y... ¿El Swafor no te lo jugaste cuando yo me lo pillé? ¿En el Wii? No. Tú has haters, en plan, no voy a jugar esa mierda. Coño, bien de enemigo. Que fue una época en la que yo me enganché un poco a la IZ. Sí. Un poco, solo. Y... y no, no lo jugué. Luego te pillaste el... El Swafor. Por favor, y dame nota este tibia. Luego te ibas en el Super Char. Que te lo pillaste el digital si no me equivoco así por 60 euros. Sí. Y no me arrepiento, la verdad. Es de los juegos que menos me ha dolido pillármelo así de golpe. Y lo probé y el primer Skylander que probé fue Roller. a mí es que me fliparía tener la versión normal para que la probaras porque para mí es incluso mejor, sinceramente. O sea, para que la probaras bien porque aquí la puedes probar pero me refiero en plan en condiciones. en condiciones. Y... 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 zarcillo. No sé qué, no me acuerdo cómo era el audio ese. Y pantalones y... no sé qué mierda. Qué hombre eso es. Eso es un choma. Pero eso que... el primer Skylander que probé fue... fue Roller. Y me quedé enamoradera Skylander en plan... No. Me falta ese. Toma. No, ya estamos a nivel 4, ¿no? No, ya estamos a nivel 5. Vale. Joder. No, estamos muy lejos. No puede ser. Odio eso. Algo que no me gusta de... de los juegos así en general es que no... no te permite estar un poco lejos de... Joder. Me fui a tomar por culo, tú. ¿Por qué salto y me da? Es que no lo entiendo. Vale. Tengo muerto. Ven a ver si puedo matar a todos estos de golpe. Joder. Es que cuesta, ¿eh? Eso le hacemos daño. Yo voy a ver si puedo seguir disparando a estos. Hermano, le estoy peinando, no le estoy haciendo nada. pues volviendo a hablar de lo de los juegos, luego el siguiente que por la vez fue Maginators, que me gustó también un montón y a lo traptín y a ese sea, creo que fue más contigo. Pero es muy poco. Sí, fue aquí en el emulado. Pero fue un poquito. ¿Ya está? Bien. Vamos. Pues nos vamos al siguiente nivel otra vez por aquí. Por si no lo sabía es porque es lo que nunca dice esto. Hemos evolucionado un poquito. Mejorado. Y eso está mejorando la mecánica del oboroque. Vale. No. Uy, ¿por qué pensé que eras tú? Yo espero que si se te la ven este nivel va a ser un putado porque este nivel es largo de cojones, tío. Espero que no. Venga, vamos aquí. ¿Por qué no es vos has dado estas gilipolleces, tío? No lo sé. Ah, porque tenemos que despertar a aquel de allí arriba, vale. Pues nada, no lo hagas a hacer su ir. Ah, y por cierto, que estoy preparando ya para bueno, para los que algún día se piensen algún día algún día, algún día. algún día es hacer IOS Elite en el canal. Pues bueno, van a tener una sección exclusiva que bueno, la intro creo que me quedó bastante chula. Pues una sección del canal que será explorando los Up Wars de todos los juegos de Skylanders y creo que a ver, a lo mejor es un poco meh para alguno pero yo creo que está bastante divertido el concepto y creo que puede ser como Antechill más, pues bueno, no sé, interesante a lo mejor porque no he visto a nadie hacer un vídeo solo sobre eso en plan, o sea, vi una serie sobre eso. Puede estar guay. Algo diferente, ¿no? En plan, en vez de siempre ahora mismo, no sé. Me perdí, ahora no sé por dónde hay que ir. Por aquí, por aquí. Ah, vale. En vez de hacer, yo qué sé, pedir tus curiosidades o algo así, digo, mira, voy a ofrecerles todo a los... Porque claro, tampoco quiero ofrecer cosas hiper mega ultra curradas en el sentido de pegarme diez meses editando cada vídeo porque tampoco quiero que la gente de normal seque sin contenido porque eso me afectaría a mí, en plan, no lo veía nadie ese contenido como tal. Sí, claro. Entonces... Si no te hubieras marcado un elemento galaxiador. Que de todas formas están currados. O sea, la intro me intenté currar lo máximo posible y creo que quedó guay. A ver... Contaríanos tenemos que enfrentar por ahí. No sé, está pegando a todo lo que veía. Más ojos de esto. Y miran así. ¡Vamos! Mira. Capaz yo y él evolucionamos a estos dos. Ojalá. Por aquí. Perdón, que le voy a usar monedas. ¿O por otra vez? Sí, por ahí, ¿no? No, por aquí, por aquí. Es que me da todas las monedas atrás. A mí me da igual porque como solo quiero avanzar y ya está. Vale, por aquí no es. Pum, 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 pum. ¿Y por aquí? Sí, si no, por ahí, por aquí. Y por descarte. A ver, timing. Timing. Y ahora... Sí. Ah, no, son monedas, vale, perdón. Es que antes había... ¿Una soja? Tú, ya está. Había una llave, una burboja, pensé que era justo en eso. Dale. No me dejas ahora. Venga. Yo te digo yo, tú sentarte ahí en ir lo más rápido posible para que no se nos trabe nada, por favor. Y ya está. Bueno, cuando quieras. ¿Qué? ¿La hitbox de los mini es más rara? Ya. Ya. Está, yo salgo para acá. Ahora tú por abajo. Llego por la izquierda. Y ya está. Vale, después de esto toca otro nivel más. Ya. Sí, este es el segundo. Falta otro capítulo más. Pues te hace un poquito largo entonces. ¿Tú crees? Sí. Es que todos son largos, es que el trotín es largo. Vale, gracias. Esto baja ahora, esto baja. Esto baja y se tira. Joder, cuando algo tiene que saltar para... Sí, sí, sí. Sigue, sí. Ven. Vamos por aquí. Ni por la chave. Vale, ya nos queda menos. Ahora creo que nos enfrentamos a Hood Seeker y Peñeta, no me acuerdo por cuando era. Dios mío. Ahora simplemente despertar a estos. Creo que tú no me tienes que dar. Creo. Yo le doy por si acaso. ¿Le puedes desaltar? No. Perfecto. Es que les encanta que se me hagan dinámico el juego en plan. Imagínate la gente que hace speedrun, tío, se tenéis que pegar un tiro con estas gilipollezas. De alguna manera tienen que poder saltárselo. No tengo ni idea. Claro. Vale, a ver. Joder, esconder el cáncer. Más enemigos. Pues venga. Que vengan para acá. Tío, este enemigo me resulta súper pesado, tío. Como que yo se me acabo de acordar que es en este nivel el trofeo más... Más absurdo de todo. Sí, de... Lo de las bolas estas de mierda. es que es una normalidad muy grande. Vale. Joder. Vale. No entiendo muy bien cómo va esto. Para este, supuestamente, para acá. Ah, vale. Ya creo que ya sé. Ah, ya entendí. Vale, dale tú para acá y yo lo doy para allá. Para la derecha. Vale, cuando el juego quiera. Yo esta mecánica de los... cubos así no... no me hace mucha gracia. Me parece mejor la de los cubos en plan básicos o de las tortugas o de las tortugas. Cosas así que esta gilipolle. Pero la verdad. La de las tortugas me parece súper mona. No le encuentro mucha lógica. sí. Uy. Tenemos que seguir quitándole. Ahora. Vale. Ahora, bueno, justo ahora es cuando está lo de la mierda esta del trofeo. Bueno, esto se hace automático. Así que bien. me parece súper chulo. Lo que pasa queda un poquito... en algún momento que se puede... No voy a decir la palabra. Ya, esa maldita. La te palabra. Venga. Toma. Estamos a puntito también de subir el nivel otra vez. Capaz y todo en este episodio. Nos toca luego con lo grande. Sí. Hay que jugar. Sí, sí. De allí. Es que de verdad me da un montón de rabia no puedes saltarme un diálogo. Pero ¿sabes por qué me gusta saltarme los diálogos? Para que la gente no se tenga que comer todo, ¿sabes? Sí, todo. Porque en plan, esto, alguien... no aporta nada. No, no, no. ¿Sabes? Es como súper... O sea, respecto... En plan, si te lo pasas, ok. Pero claro, yo me he pasado ya de la team, es que yo no sé ni cuántas veces. Yo me he pasado dos. Es que es mucho, ¿sabes? Y volver a tener que repetir todo esto y su puta madre, ¿sabes? Es un coñazo. También me da rabia una persona que ya se haya pasado el juego, porque tiene que tragarse toda la historia otra vez. Deberían... No me hable más cerca porque capaz de todo el micrón... Aunque hable alto, capaz parece que estoy hablando tipo ASMR. Sí, sí, es que se te escucha todo por culo. Pero eso que me da rabia es porque es en plan, tío, me he pasado ya a lo mejor el juego tres veces y me sigo y tengo que tragar absolutamente todos los diálogos. Vale. Joder. Es que este nivel es... Es largo, es largo. No, no. Es largo y es pesado de cojones. Me recuerda mucho a niveles en plan de Swafor que son larguísimos. Tienes que hacer... Hay un nivel de Swafor que es como de nieve, raro, que... Los bloques estos que nosotros arrastramos y demás pues en ese nivel son como... Son como de ámbar. ¿Sabes? Los típicos bloques estos de ámbar que... Bueno, bloques. Las piedritas que son de ámbar que tienen mosquitos dentro, cosas así. Hermano, ese nivel es un puto coñazo de largo y de antipático todo, tío. Lo odio. Y me recuerda un montón a este nivel de... Me resulta igual de coñazo. Y luego, ahora te vendrá Hootsiegel también a ver si nos podemos cargar rápido y demás. Vale. Vale, este muerto. Uy. Uy, joder, le he cogido la vida sin querer. Da igual, da igual. No pasa nada. Mira, solo vienen ojos ahora. Ojo. Ojo. Vale, ahora viene Hootsiegel. Tampoco se puede saltar la cinemática de los villanos. Es que, te digo, tienen cosillas Trap Team que son un poco raros, tío. Ya. Por cierto, que antes dije lo de que me había enganchado un poco a Isaac. Es que me enganché tanto que tengo tres mil horas a Isaac. El Isaac, para quien no sepa, The Vending of Isaac, que es un juego en plan... Es como una especie de celda antiguo raro, para que no no tenga contexto. Al eje el cabo lo ha jugado un montón. Sí. Yo creo que solamente la gente de algún lado lo haya visto, en plan... Sí, no sé. Quiero no, Minecraft. Ya, bueno, es que también le tengo unas horas a Minecraft que flipa. ¿Y ahora? Me tenemos casi las mismas monedas. Joder. Yo llevo 30 más que tú, pero... Me parece increíble que no habíamos subido nivel con lo de Hood Seagull, ¿no? Ya. ¿Tiene ventaja de esto? Vale, ahora sí. Pensé que esta había... ¿Qué coño pasó? No lo sé. Vale, y ahora nos reduce en la zona. No me acuerdo de esto. La verdad. Yo sí. Ah, vale, que tenemos que ir para allá. Qué guay. Sigo diciendo que me encanta ver a los minis en el Trap Team, me parece tan cute todo, tío. A mí esto sí me recuerda a Mario. Sí. Con los colores así, lo de la... la plataforma esta es que si le das a un botón como que se activa... Si saltas, se activan. Si vuelvas a saltas, se activa la otra. Sí, al Mario Galaxy y todo eso. Es que esto es tan absurdo. En plan... Es tan coño eso porque él tiene que ir a R2 cuadrado. Hay que ir por aquí obligatoriamente. Pero espérate por mí. Dice que ya estabas ahí. ¿No? Ya está, ya está. No, sí, ya está, ya está. El otro literalmente no ha bajado nunca. Esto ni siquiera se puede hacer los dos a la vez. Débete tú para allá. Vale, perfecto. Muchas gracias mucho antes que no le dijeras nada le ya estaba dando. Súper satisfactorio cuando me hace caso. Es como lo del clip de Andrés en lo del Lethal Company que es en plan Andrés, ten cuidado que es barro desde arenas movilizas. Vale, pum, muere. Es que ya inconscientemente le doy. Y es que molaría tener que ir a Andrés más rápido. Dios, tío. Ah, yo pues pensé ¿Dónde está el otro lado? No, no sé. Venga, porfa. Hijo de puta, ¿cómo corre? Vale, eso. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Por ahí creo que es una puerta esa rara que tiene que ser un reto o algo de eso. Pero espérate, ¿y por aquí? No, al revés, la puerta rara es esta. Sí, no me referías. Ah, pensé que te referías a esto de aquí abajo. No, no, no. Venga, por favor. Joder. Qué raro eso, ¿sabes? Pero te voy a despertar a ese. Bien, peñata. Aquí apareció antes, pero no me aparecen como unas copias raras de de peñata. Es raro porque no son... Los bosses luego te lo ponen como enemigos normales como raro, ¿no? En plan... Sí. No sé. Aunque peñata yo creo que se merecía algo más épico, ¿no? En plan... O sea, no más épico, sino más... Dios mío. Dios mío. Le dimos pena. Y te he matado lo antes posible, por favor. Ya, eso lo quiero. Listo. Me duele el pecho, ¿eh? Te da una ansiedad grabar esta mierda, colega. La gente no lo sabe, tío, porque la gente no es SkyTuber ni nada, pero Dios mío, qué puta ansiedad, tú. es que ser youtuber o... streamer... o streamer, sí, ¿qué ibas a decir? ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! ¡Qué ganas de ver todo, tío! ¡Guau! ¡Vámonos! El clip anterior fue hace 42.000 horas. Dios, tío, qué pa... Es cada vez que grabo, tío. Ahora fijándome. Es cada vez que grabo. ¿Pero por qué será? No lo sé, supongo que por mi ordenador ya no lo hago o algo. Es que no lo sé. Pero toca la polla, la verdad. No, se nos volvió a pillar el juego, tuvimos que... volver... A hacer todo de nuevo. ¿Se puso a Drobot? ¿Fue no? Sí, lo hice todo lo más rápido posible. La próxima vez me pondré a Gershift y iré lo más rápido posible también. A ver. Es que Dios mío, es un cuñazo. Vale, ahora batalla contra Dreamcatcher. Tú te digo, estate lo más focus posible y el ataque del secundario que es aquí, si lo mantienes y lo sueltas, quitas un huevo. Quitas casi... O sea, quitas casi mil... Es que me daban puto go usarlo porque siento que cada vez usaba el... ese con... No, no puede, con el estelero se medio pillaba. Entonces, le cogí miedo. Joder. Dios. Dios, ¿por qué grabamos? Que no habría otra manera de hacerlo, ¿no? Tendría que mirar de alguna manera de que no consumiera tanto el hecho de grabar. Tío, ¿por qué no le damos? Lo que hace es porque no le damos. No sé. Dale todo... Pero disparalo, ¿no? Ah, disparando a los líderes. Sí. Es atacando, en general. Nada. Bien. La mitad de la vida. Ni tan mal. ¿Qué? Como no le puede dar nunca. Dispara eso, ¿eh? Vale, no. Tío, ya que tú disparas de lejos y trata darle lo máximo posible a la cama. O sea, no llego. No, porque se pone en medio de esa puta de esta. Me encantó como en el episodio dije la M palabra y me la peló. Es que conmigo está en el confianza. Ese es el problema. Ya. Que me sale solo. Te he hecho tío, de verdad, muérete ya, colega. Vale. No, no en esa montaña, ¿no? No. No lo entiendo. No, tampoco. Joder. Es que la sigue restaurando. Me la está parando. Es que el problema es... Es que no para de quitar las putas para la forma. Es súper incómodo, tío. Vale, la idea es rompe tú las camas y yo le pego. Vale. Venga. ¡Vamos! Te va por culo. Es que de verdad está siendo muy pesada esta serie. Sí, sí, está siendo un poco con eso, la verdad. Y vamos solo por el tercer episodio. La cosa es... Y nos faltan otros cuatro más. No, no, la cosa es en directo. Si no... Si no, si no lo hacemos aquí y ya está. Sí, sí, y luego comenzamos en un directo con otra cosa. Yo hice la de Origin Lock en directo porque era mucho más sencillo y... Y por suerte no se me trababa. Pero es que aquí es exagerado. Pero bueno, vamos al siguiente nivel. Vale, pues nada, señores. el nivel este de los Heavy Leaking esto raro lo vamos a tener que saltar. No pasa nada. Simplemente lo tenemos que saltar básicamente porque el emulador se traba mucho y no sé qué pasa, pero... no se intentaba y otra vez pues se podía grabar pero en este caso ni de coña en plan no nos deja. De verdad lo sentimos muchísimo pero es que han sido ya demasiadas veces que no hemos intentado ese trabajo. Demasiadas. No he visto nada en mi vida en mi vida, te lo juro. Me pasó una barbaridad. Pasamos, yo qué sé, 10 segundos donde nos hemos quedado lo anterior vez teniendo que volver a pasar todo el nivel pum, se pillaba y es agotador. Sí, sí, es un puto pañazo. Así que nada, señores, ya en el próximo capítulo nos veremos en lo siguiente y que sea lo que Dios quiera, yo qué sé. Así que nada, eso, nos vemos en el próximo capítulo.